Tenemos diversas líneas, existen líneas en donde se estudia el microbioma en las personas que viven con VIH, líneas de investigación que estudian particularmente las comorbilidades no asociadas a SIDA, como pueden ser enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad crónica renal, y también estudiamos un poco las comorbilidades convencionales que están asociadas al VIH, como pueden ser el desarrollo de sarcomas, y tenemos una gran apertura de diversas líneas de investigación, y a su vez pues contamos con la infraestructura y con el apoyo para poder dar la bienvenida a muchos estudiantes que estén interesados en nuestras líneas. Así es que los invito a que hagan su registro como aspirantes al Doctorado de Microbiología Médica. Es un doctorado joven, es un doctorado liderado por jóvenes muy entusiastas, que tienen muchas ganas de darles la bienvenida a todos los profesionales de la salud interesados en la investigación. Los invitamos a que vengan, forman parte de la experiencia de hacer investigación, de ser un doctorante, y formen parte de la Universidad UDG.